Francia, me compraste un número, necesito completar los 15 para hacer la rifa el jueves Anímense, 150 el número, voy a hacer dos rifas, se van a rifar dos kit completos y dos medios kit Anímense, anímense, vale la pena, 150 Y van a jugar como si fuera lotería, así, pura vacía Así es que ahí, no se me tienen que dormir chicas, eh, la primera que gane buenas, eso es Andale, chava, no, estos niños más tardan, darles yo el dinero que dicen, acabárselo ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ven, ven, diles, diles, miren lo que me gané trabajando en la semana, diles Sí, miren, lo que me gané Diles, ¿cuál es tu diálogo? Mi diálogo es que me dan dinero No, ¿qué te, se inscriban a Terramar? Sí Que se inscriban a Terramar No, eso es eso Inscríbanse a Terramar, diles Por favor, miren, miren, todos mis pesitos que tengo Pesitos y son billetes Bueno Vamos Bueno, chicas ¿Puedo ya la brisa? Bueno, ya me voy, vámonos, vámonos a comer ¿Por qué te falta un billete? Ah, ahorita te doy el otro de 20 Es que lo tomé prestado para pagarle a Pablo Yo voy a pagarle Ahorita te lo pago Ay Se lo, le, estás viendo que tus hijos me, todos me cobran Saíd Te iba a, a ver, a ver, a ver, a ver Acuérdense que no se lo tienen que gastar todo Ve, mamá, yo la que voy a comer me va a durar toda la semana A ver si es cierto, eh A ver si es cierto Y te voy a estar monitoreando a ver cuánto vas a gastar Sí Ven Yo voy a gastar un pesa por un pesa Tus 20 A ver, quiero el cambio Sí 125, eh Sí Bueno Espérenme, chicas, es que Ya ven Alicia, saludos hasta Argentina Bella, ¿cómo estás? No te vayas, dice Sara Vámonos al fogón de Lupita, chicas Ahí vamos a comer, es que si no aquí, o vamos a comer de una vez aquí Es que allá, allá este Vamos a comer Y acuérdense que tengo mi página, mi página, mi YouTube Mi YouTube, también ahí me subí a la ¿Cómo se llama? Nos subimos a la banana, chicas Y ya subí el video Vayan a reproducirlo, vayan Avientense los comerciales, muchachas, también Cuevas Rosy, saludos, hermosa Lupita, mi niño Te está escuchando Y ya me quiere cobrar Uy, no, no a mí Ay, es que estos niños son bien cobrones Ponlo a hacer qué hacer Ponlo a trabajar Porque si no, como Muy bien, muy bien